Cuando se nos presentan desafíos, porque hay muchas formas cuando llegan desafíos y cuando llegan retos, hay muchas maneras en las que muchos podemos responder, pero si queremos un resultado positivo, la respuesta que vamos a dar en medio de ese desafío es importante. Escuche, la respuesta, o mejor dicho, la forma en la que respondemos determinará casi indubitablemente, wow, palabra de domingo, pero hoy es miércoles, determinará sin duda alguna o indubitablemente lo que sucederá a continuación después. Y una respuesta de fe, escuche, una respuesta de fe siempre desatará, siempre liberará, siempre abrirá una puerta a una manifestación sobrenatural. Hay gente que está esperando un milagro de Dios, pero su expectativa y su respuesta a las presiones no es de fe. Cuando la gente tiene luchas, y escuche, porque aquí el que no enfrenta una presión enfrenta otra. Todos los seres humanos, mientras estemos en esta carne, y mientras estemos en este mundo, y sobre todo los que luchamos en este sistema capitalista, y no me confundan, no soy comunista tampoco, porque los comunistas están peores que nosotros. Pero en estos sistemas del mundo, todo ser humano tiene retos, tiene lucha, tiene circunstancias. Todo el que está trabajando en edificar una familia, tiene lucha. Hay gente que piensa que lo que dicen los cuentos al final es real. Colorín, colorado, fueron felices por siempre. ¡Embute! Siempre hay retos, siempre hay presiones, siempre hay circunstancias, siempre la vida nos lanza desafíos. Así que el problema no es lo que nos pasa en nuestra vida, el problema es que el creyente tiene que aprender a responder creyendo en fe, que lo que Dios dice es cierto. Amén. Sí, señor. El problema es que leemos de cosas que verdaderamente no creemos, y nos emocionamos con los dramas de Navidad que realmente no vivimos. Ese silencio me dice que le voy a haber hecho otra cariocina ahí. Ahora, escuchen porque hay dos formas de responder. Yo siempre le digo, cuando estamos entrenando equipos de liderazgo, incluyendo el de la casa, yo digo, cada persona, cada líder, en cada circunstancia tiene dos cubos, uno lleno de agua y uno lleno de gasolina, dependiendo cómo reaccione al fuego, lo apaga o lo multiplica. La gente dice, no, pastor, que usted no sabe cómo me persigue el diablo. Pues mira, el sistema de las tinieblas persigue a todo el mundo, aunque el diablo no es omnipresente, el diablo no está en todas partes. Es imposible que tú reprendas al diablo aquí, que haya un chino allá en la China reprendiendo al chino a un diablo chino. Pero, cada uno de nosotros tiene que determinar cómo va a enfrentar la expresión, cómo vamos a enfrentar, como diría un hermano de allá de la república, esta vaina. Porque la gente enfrenta, los creyentes enfrentamos desafíos en nuestra vida y respondemos de la misma forma que responde la gente del mundo. Vamos al médico con los mismos temores que va la gente del mundo. Vamos al banco con la misma desilusión y falta de fe que va la gente del mundo. Y en esta vida, escúcheme bien, mis amados hermanos, la diferencia entre el pueblo escogido, el pueblo salvo, el pueblo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, es que no es que no enfrentemos problemas, todos enfrentamos problemas, pero a diferencia del mundo, cargamos una promesa, una palabra de parte de Dios que nos garantiza la victoria y los resultados para la gloria de su nombre. Podemos basar cómo respondemos a los desafíos de nuestra vida basado en la circunstancia o en el problema o podemos basar nuestra respuesta en las obras terminadas, en la obra finalizada de Jesús. Sí, Señor. Y escuche, porque una de las cosas que quiero que usted enfatice y escuche bien cuando lo digo, la obra finalizada, terminada de Jesús, Cristo no está haciendo algo, Cristo ya lo hizo todo, consumado es, y el que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará juntamente con él, también todas las cosas. Eso es. Déjeme calmarme, porque es que esta palabra me emociona mucho y usted está tan tranquilo. ¡Eh, come on! ¡Glory! ¿Alguien tiene una valium que me preste? ¡Glory! ¿Para relajarme? Hay gente que yo le diga, hay gente que prefiere que yo le diga que usted está en victoria, yo le diga, sí, hermano, estamos en victoria. Mire, todo lo que usted necesita, yo le voy a decir algo a alguien que quente, esta noche que necesita escuchar, todo lo que tú necesitas para vivir una vida en victoria, una vida de poder, una vida de gloria, una vida de santidad, una vida de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria, ya está hecho, ya Cristo lo preparó y lo arregló desde antes de la fundación del mundo. Flash News, it is done! ¡Yes!